Música El módulo que usted cursará es Gestión de redes teleinformáticas Tiene 4 créditos y se desarrollará en 8 semanas Cuenta con 4 unidades y cada unidad dura 2 semanas Unidad 1, concepto de datos Unidad 2, conceptos básicos y evolución de arquitecturas Unidad 3, calidad de datos y gobierno de datos Unidad 4, capa de aplicación y la triple W Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser Existen 3 tipos de actividades Autónomas, colaborativas, tutoriales Contamos con un sistema de evaluación Que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación Le invitamos a ser partícipe de este módulo virtual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!